Bueno, miren, quiero hablar hoy, yo no quería hablar del tema, yo no había hablado del tema, porque yo conozco al cojo sentado y al ciego caminando. Marino Zapete no merece, yo nunca le hice caso, ni tampoco he creído en los comentarios que él ha realizado o ha hecho, en contra de aquello y de lo otro, porque entiendo que es una persona que utiliza un lenguaje configurado de la doble moral. No me extraña ni me da asombro lo de la pensión de su esposa, pero yo tengo tiempo diciéndole a ustedes, o sea, me permito hacer esa aclaración hoy, de que tengo bastante tiempo hablándole a ustedes acerca de lo que es este señor, Altagresa Salazar, los Uchilora, los Juan Bolívar Díaz, y todas esas hierbas aromáticas de la comunicación que dicen tener el sartén por el mango. Y usted ve cada día que son negociantes del medio de la política. No me extraña esto de la pensión de Marino Collante, ni tampoco me extrañaría un día de estos ver como algún familiar o alguien es jovenecido con obras millonarias, uno no sabe. O sea, que nada te asombre en este país. Ahora, yo tengo tiempo diciéndole a ustedes las cosas que van a pasar. Si usted no hace caso, problema suyo, problema suyo. Miren, en Haití hay un barrio llamado Brooklyn, en Haití, el cual es un foco armado de bandas, las cuales se están matando una con otra. Pero estas bandas han tocado, miren la gorra, ¿eh? Águilas y baeñas. Estas bandas, cuando muchos líderes de estos lo están buscando, andan corriendo, pasen tranquilos por la frontera. Porque no hay, yo le voy a decir algo, no hay un descontrol. Lo que hay es un desorden migratorio. No hay una invasión de haitianos, ni de venezolanos, no, no, no. Un desorden migratorio. Entonces, se dice que varios líderes de esta banda pues están aquí en República Dominicana. Ojalá sean presos y devuelto a Haití. Señores, si oigan este chisme, el general Tein viola la ley orgánica de la policía y asciende a siete miembros con apenas siete meses en la institución. Y que una la ascendieron por ser la cochita linda de funcionar del gobierno mientras otros miembros han cumplido con el rango, no fueron agraciados. O sea, que parece que fue un amante de un funcionario que estaba en la policía y llamó al general Tein y este la ascendió. Y no ascendió a otros que por mérito se lo han ganado. No. No.